Señor Izquierdo, habla del robo que le hicieron a Andreina Bravo. Veamos. Que a Andreina Bravo se le perdió un dinero en su habitación. ¿Quién le robó este dinero a Andreina Bravo? La verdad no lo sé. Si se supiera quién se robó este dinero... ¿No lo sabes o no lo quieres decir? No, la verdad no lo sé. Yo justo recuerdo ese día, porque fue un día que vi a Andreina llorando en la habitación. Yo entro a la habitación y ella estaba llorando. Justo estaba reclamando que se le había perdido su dinero. ¿A quién le reclamaban? Se culpó al personal de limpieza. Se culpó al personal de limpieza. Y la verdad yo no sé. También se empezó a comentar que era la que vivía con ella. ¿Quién era la que vivía con Andreina Bravo? La que vivía con Andreina era Melisa. Es muy natural que si a mí me roban, yo no voy a decir que culpabilice, pero sí que cuestione. Culpabilizar y cuestionar son cosas totalmente distintas. A quienes viven conmigo. Si tú vives conmigo, vamos a poner el ejemplo. Si tú vives conmigo y yo este anillo lo pongo encima de la mesa y se pierde, ¿a quién yo le voy a preguntar? A ti, porque tú eres la persona que vive conmigo. Es imposible que yo me quite este anillo y lo ponga encima de la mesa y que se desaparezca. Se desapareció. Y que tú no sepas si solamente estamos tú y yo. Ahora, vamos a decir que se dijo que fue el personal de limpieza. Dicen en mi país al hijo del pollero. Vamos a decir que fue el personal de limpieza. Bien, vamos a dejarlo en eso, pero yo no entiendo por qué hacer drama. Si tú que vives conmigo, yo te pregunto, oye, ¿qué pasó con el anillo? O sea, ¿qué pasó con la plata? Ahora, en un en vivo, recuerdo yo hace meses atrás, Melissa dijo que Miguel Melfi, que Reniel Izquierdo, tenían como hábito el visitarles. Entonces, ella decía que podría ser Miguel, como que podría ser Reniel, que a lo personal, vuelvo y lo repito, culpabilizar y cuestionar son cosas distintas, según mi parecer. Entonces, si yo cuestiono, no estoy mal. Aunque como bien dice un dicho, a cuanto este hecho, aprendí un dicho, gracias Ecuador por darme tantas cosas buenas como educación. ¿Qué más peca? El que culpa, que el que roba. Y excelente, este dicho es excelente para este tipo de ocasiones. Pero bueno, continuamos.